27 años de la vida los sueños son muchos y mis recuerdos y sentimientos permanecen con la misma fuerza hace 27 años del mal cruel del más cruel asesinato que jamás pensamos que pudiera protagonizar la banda terrorista ETA con ese ultimátum de 48 horas y hace 10 años que la ciudad de Madrid rindió tributo y homenaje a Miguel Ángel Blanco y por extensión a todas las víctimas del terrorismo con este parque que fue inaugurado como digo hace 10 años con este monumento que dice siempre en nuestra memoria siempre en la memoria de la ciudad de Madrid se cumple 27 años del asesinato que paralizó España pero que también la unió más que nunca el martirio que sufrió Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista despertó a cada español de letargo de la desesperanza recuperamos la dignidad el valor y las fuerzas para juntos plantarle cara al mal y lo hicimos de la mano de la ley de las instituciones de las fuerzas del orden y aquel día hicimos historia es para nosotros un acto emotivo porque no es un acto cualquiera no es un acto cualquiera para ninguno de nosotros ayer recordábamos a Miguel Ángel Blanco en Hermua hoy lo hacemos aquí en la capital de España en Madrid a veces la memoria se cultiva de manera espontánea hay experiencias sensaciones o imágenes que no pueden ser borradas de nuestra mente y es que los que recordamos el día, la hora y lo que hicimos en los días posteriores no podemos sacar de nuestra memoria, de nuestra experiencia y en consecuencia de nuestra vida aquella fecha ¡Hasta la vez! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.